Y en las puertas del fin de semana, un fin de semana típico de invierno, con temperaturas bien, bien gélidas, tendremos nuestro concierto de invierno gratuito en la Catedral. Y para eso, a las 20.30, va a dar comienzo en la Iglesia Catedral con entrada gratuita y concierto a cargo de la Orquesta de Cámara Municipal y Coro Polifónico Municipal, dirigidos por Eduardo Oles, que ya está en contacto con Punta de la M. Y le agradecemos, Eduardo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. ¿Cómo vienen todos los preparativos para esta noche? Bueno, la verdad es que estamos con muchas ganas de que llegue ya el momento de estar ya presentando este tradicional concierto de invierno de ambos elencos. Y bueno, desafiando un poco las condiciones del tiempo otra vez. Ojalá que no se nos complique. Sobre todo, ¿en qué puede afectar? ¿En las cuerdas? ¿En los instrumentos? ¿En dónde? Para todo, sí. Para cantar. Sobre todo el coreuta que tiene que cuidarse. Siempre tiene que estar entre el godón y con los cambios de tiempo. Ya hay gente enferma, por supuesto, que no va a poder asistir. Pero, y bueno, y después los músicos, los instrumentos de cuerda, o los solistas que tienen que tocar instrumentos de viento. Bueno, no, no ayuda para nada. Pero bueno, antes uno se tiene que preparar y asumir, digamos, estas circunstancias de la mejor manera. Exactamente. Bueno, contanos este tradicional concierto de invierno. ¿En qué consiste? ¿Cómo está diagramado, compuesto, planificado? Bueno, sí. El concierto es contra de dos partes. Una parte a cargo de la orquesta, con dos obras de Mozart. La primera es, también son dos obras de estreno acá en Río Cuarto. La primera es un concierto en sol mayor, número uno, para flauta, traversa y orquesta. Contra de tres movimientos, lo cual va a estar a cargo de la solista Trinidad Fernández, una destacada intérpreta acá de la ciudad de Río Cuarto, que, bueno, que con mucho honor está compartiendo este concierto con la orquesta. Y después, luego, Amparo Sosa, que es un integrante de la orquesta, que toca el violín, va a interpretar un adagio para violín y orquesta, una obra hermosa. También es uno de nuestros talentos que tenemos aquí en la ciudad. La segunda parte, ya con la participación del coro municipal y de la orquesta, vamos a estar presentando un requiem de Iacomo Puccini, en un pequeño homenaje al año de Puccini. Bueno, nosotros no hacemos óperas o conciertos líricos, pero bueno, Puccini tiene pocas obras sacras y una de las más ejecutadas es este requiem, un requiem de seis minutos, que sale un poco de la forma tradicional del requiem, que dura más o menos 40, 50 minutos, es una estructura mucho más pequeña. Y que tiene la particularidad que es para Coro Mixto y con una intervención solista de viola, que va a estar cargo también de una música de la orquesta, que es Agustina Marcial. Y después, dos obras de un compositor contemporáneo norteamericano, Dan Forrest, que es también para una versión con cuerdas, con la soprano Valeria Alcántara. Y vamos a estar terminando juntamente con ella, con una obra que se llama Lord Sprayer, que también es muy conocida como El Padre Nuestro, de Albert Malot. Bueno, es un programa interesante como para poder dar continuidad a este ciclo de conciertos que, bueno, durante muchos años hacemos más o menos para esta época de Estación del Frío. Bueno, ¿y qué duración tiene aproximada este concierto de invierno hoy? Perdón, ¿era duración? Sí, es una obra aproximadamente, sí. Y, bueno, en la catedral ya han hecho intervenciones ustedes, ¿no? Sí, 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 sí. ¿La acústica acompaña? ¿Cómo trabajan eso? Es un lugar muy lindo para tocar, sí, sí. La verdad, dentro de hacer una iglesia no tan grande como la San Francisco, pero la verdad que se puede disfrutar muchísimo de este tipo de obras, de obras, tanto de las de orquesta como para coro, por supuesto, que son obras compuestas para ser ejecutadas en lugares como estos, ¿no es cierto?, en iglesia, por su estructura, por su, digamos, calidad y posibilidad acústica. Así que, no, es un lindo lugar para aprovechar y ya nosotros al poder llevarla adelante, la disfrutamos muchísimo, hemos tenido un ensayo el miércoles y la verdad que va. ¿El último ensayo fue el miércoles? Sí, 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 un ensayo general, sí. Muy bien. Bueno, y esto, entrada gratuita, libre, en esto que quería preguntarte de acercar este tipo de música, vos siempre tratando de bregar para acercar la música a los barrios, a la gente, a hacerlo lo más popular y accesible posible, no es popular, pero hacerlo entendible y gustable, que es un desafío permanente. ¿Cómo es la actualidad hoy de la música clásica en este contexto y en estas nuevas generaciones? Sí, es una muy buena pregunta, porque estamos en presencia de otro paradigma. Porque, bueno, si bien los años pasan, los siglos pasan y esta música todavía perdura, porque, bueno, uno cuando en la enseñanza, en la formación instrumental, estos compositores, estos repertorios están, todavía están y van a estar incluidos, no dejan de ser una música hermosa. Y la gente, más allá de la invasión musical, buena o mala, eso perdura. Y el tiempo le están dando la razón a compositores como Vivalde, Mozart, Beethoven, o más acá, del tiempo, con este tipo de formación, ¿no es cierto?, llamada de alguna forma música académica o clásica, bueno, va más allá de eso. Son conciertos, son situaciones diferentes, a la cual yo creo que hay muchas personas que quieren tener una experiencia de este tipo, ¿no es cierto?, escuchar un orquestro, un coro en vivo, o solistas de nuestra ciudad de primer nivel, así que yo creo que estamos todavía sobreviviendo. Sí, sobreviviendo. Susistiendo, resistiendo. Sí. Eduardo, además del concierto de invierno, bueno, se tienen un montón de intervenciones en el resto del año, de actuaciones, de presentaciones, ¿está el de primavera, el de otoño, el de verano, o cómo planifican el resto de las actividades? Bueno, el próximo concierto va a ser con la orquesta filarmónica, que es la orquesta más grande, más sinfónica, que es el proyecto conjunto entre el Conservatorio y la Fundación por la Cultura. Vamos a estar presentando los 14 episodios sinfónicos de Cerati. Ah, qué bueno. Eso va a ser, si no me equivoco, el 25 de septiembre, es un viernes, un último viernes de septiembre en el teatro. Ya va, por supuesto, ya lo estamos preparando, también con algo novedoso, es un material de Cerati que no se ha hecho mucho, porque, bueno, recordemos que él lo grabó, él lo grabó y después no lo volvió a presentar. Así que es un formato bastante particular. Y después vamos a estar presentando en octubre otra vez en el teatro el Carnaval de los Animales, de Shenzhen, los pianistas Vicente Ronza y Alejandro de Cafaratti, una obra hermosísima, con la orquesta municipal. Y, bueno, a fin de año vamos a estar cerrando con la orquesta filarmónica el coro principal y el coro universitario, el concierto de fin de año con una obra monstruosa que es el Jubilate Deo, de Dan Forrest, como para dar concluido, digamos, este hermoso año que estamos teniendo. Que es este artista con el que van a terminar el concierto esta noche, Dan Forrest, el norteamericano, decís. Es claro, sí, sí, son algunas obras de ese repertorio. Bien. Además que en versión de cuerda. Claro. Estaremos en contacto, entonces, para ir refrescando, ¿no?, con flyers y con llamados a la gente a que no se pierdan las presentaciones del Delfino, de la orquesta municipal. Ahí, por ejemplo, la invitación para esta noche a las 20.30, concierto gratuito, entonces, de invierno, en la Iglesia Catedral. Eduardo, les un abrazo grande y muchas gracias por el contacto y la invitación. No, gracias a ustedes por esta invitación. Muy amable. Bueno, el maestro a cargo, ¿no?, de las dos orquestas y las formaciones musicales tan importantes que tenemos y tan prestigiosas que tenemos en la ciudad de Río Cuarta. Vamos a la pausa y ya venimos con más.